Así no más Los Rambis De Villa Hidalgo De los días más tristes este es el peor Porque entre unos minutos me dirás adiós Olvidándole cosas que son de los dos Los momentos felices, nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas Por qué te vas Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas No te vayas No te vayas No me dejes En esta triste soledad Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Hoy que tanto te extraño Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¡Gracias! ¡Gracias! Dime si en algún lado tú te vas